¡Hola! A ver las palmas que se oye el ánimo Te empiezo a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré bailando, levantando las manos, moviendo las cinturas Y es el nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo las cinturas Con movimientos sexy Y es el nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo las cinturas, así me gustas vida Con movimientos sexy Y es el nuevo ritmo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo las cinturas Así, así, con movimientos sexy Y es el nuevo ritmo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos, así, así, moviendo las cinturas Así, así, con movimientos sexy Y es el nuevo ritmo que traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, junto, junto Quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Un aplauso bonito, muchísimas gracias